Hola a todos los amantes de curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un top 10 sobre las peores noches de boda de la historia. Este top estará dividido en dos partes y las parejas aquí mostradas han sido elegidas por algunos de los seguidores del canal que participaron en su elección, siendo ordenadas por el número de menciones que recibieron cada una de las parejas. Espero que os gusten ambas partes. El 25 de mayo de 1455 se cerró la boda entre el rey Enrique IV de Castilla y la segunda esposa de este, la reina Juana de Abís, también conocida como Juana de Portugal. Para entonces él tenía 30 años de edad y ella 16. Enrique había estado casado anteriormente con la reina Blanca II de Navarra, pero su matrimonio fue muy infeliz y se dice que no llegó a ser consumado. Es por este motivo que el monarca acabaría pidiendo la nulidad matrimonial para contraer un matrimonio que fuese más beneficioso para los intereses de la crona castellana y en este caso buscó una alianza con Portugal. Así que se empezó a negociar su futuro casamiento con Juana de Abís incluso antes de conseguir la tan ansiada nulidad matrimonial. Tras cerrarse la boda entre Enrique y Juana, el monarca no quería pasar la misma vergüenza que pasó en su primera noche de bodas, ya que era común que en el momento de la consumación hubiese una serie de testigos en la misma habitación que los recién casados para que diesen fe de la consumación. Pero Enrique se negó a llevar a cabo aquella tradición y pasó la noche a solas con su segunda esposa sin haber ningún testigo presente, así que es todo un misterio si realmente consumaron su unión en aquella noche de bodas. A la mañana siguiente, las sábanas de los monarcas estaban completamente limpias y sin restos de sangre tras la supuesta defloración de la nueva reina. Rápidamente se volvieron a extender numerosos rumores que hablaban sobre la impotencia del rey y de que el matrimonio no había sido consumado, pese a que Juana era considerada una joven hermosa, seductora y muy atrayente. Se cree que su noche de bodas pudo haber sido muy decepcionante para la reina. Se sabe que ella se preparó para la consumación y en todo momento intentó agradar a su marido, ya que sabía que su obligación era la de darle un heredero a su esposo de manera urgente, así que el hecho de ser rechazada o de que su marido no pudiese llevar a cabo la consumación por su impotencia debió ser muy decepcionante para ella. Se cree que el matrimonio entre Enrique y Juana jamás fue consumado, aunque la reina logró quedarse encinta seis años después de cerrarse su enlace matrimonial. El embarazo de la reina fue una auténtica sorpresa debido a que circularon numerosos rumores sobre la vida conyugal de los monarcas. Distintas teorías sugieren de que los reyes pidieron ayuda a un médico judío para concebir un heredero debido a los problemas que tenía la pareja para consumar su matrimonio. Así que este médico llevaría a cabo una práctica bastante desconocida en aquellos tiempos que consistía en introducir una cánula de oro dentro de las partes íntimas de la reina e introducir por esta el esperma de rey, lo que se conoce hoy en día como una inseminación in vitro primitiva. Tras años de llevar a cabo esta práctica, finalmente los reyes consiguieron un ansiado embarazo y la reina acabó dando a luz a una niña que se llamó Juana. Aunque otros rumores decían que aquella niña no era hija del rey, sino del favorito de este, un noble llamado Don Beltrán de la Cueva, quien habría mantenido una serie de relaciones íntimas con la reina. Es por este motivo que la hija de los monarcas fue conocida como Juana la Beltraneja por su supuesta paternidad, aunque unos cuantos historiadores realmente dudan de que Beltrán de la Cueva fuese el padre biológico de la única hija que tuvieron los monarcas castellanos. El 16 de enero de 1680 se cebó la boda entre los príncipes Luis Armando I de Borbón-Conti y María Ana de Borbón en el castillo de Saint-Germain-en-Laye, en Francia. Él tenía 18 años en momento de la unión y ella 13. Aquel matrimonio parecía ser prometedor en un principio, pese a que la familia Borbón-Conti se mostró en contra del enlace porque la princesa era una hija legitimada del rey Luis XIV de Francia. Ambos príncipes se conocieron cuando María Ana acompañaba a su padre durante algunas veladas y bailes. Luis Armando quedó fascinado con la princesa cuando fueron presentados durante una de aquellas veladas y pidió de inmediato su mano en matrimonio porque la conseró como una jovencita muy bella y encantadora. Pese a que el interés inicial por parte del príncipe, su noche de bodas resultó ser muy desastrosa y algo traumática para ambos conyuges. Según se cuenta, a ninguno de los dos príncipes les dieron consejos ni instrucciones sobre la consumación matrimonial que tenían que llevar a cabo ni lo que se iban a encontrar en el lecho nucial. Además, se rumoreaba que Luis Armando tan solo había tenido una serie de contactos íntimos con hombres, así que no tenía nada de experiencia de cómo tratar a las mujeres en la cama. Hay varias versiones sobre qué pasó exactamente durante su noche de bodas. Una de ellas dice que María Ana huyó de la alcoba muy alterada y se negaba a volver al lado de su marido. Otra versión dice que fue el propio Luis Armando quien abandonó la alcoba sin haber terminado el acto, así que ante esta situación la familia Borbón-Conti obligó al hermano de este, el príncipe Francisco Luis, a que terminase con la consumación que había iniciado su hermano mayor, viéndose obligada a la princesa a ser deflorada por su propio cuñado. Tras aquella desastrosa noche, la pareja se negó a volver a compartir el mismo lecho. María Ana aseguraba que su marido no era bueno a la hora de hacer el amor y no tenía tacto con el cuerpo de una mujer. En cambio, Luis Armando se mostró bastante traumatizado con aquella noche de bodas y se negó a volver a intimar con su esposa o con cualquier otra mujer, entregándose por completo a una vida libertina junto a sus amantes masculinos. El rey Luis XIV se mostró muy enfado con la pareja e intentó que ambos se reconciliasen, pero los cónyuges nunca más volvieron a intimar o a dormir juntos, llegando a mantener un matrimonio muy infeliz durante los cinco años posteriores. Aunque hasta el final de la vida de Luis Armando, la pareja llegó a reconciliarse brevemente cuando éste cuidó personalmente de su esposa cuando María Ana enfermó de viruela. Pero por desgracia, ella acabó contagiándole y el príncipe falleció cuando la pareja parece llevarse mejor que nunca, quedando así la princesa viuda y sin hijos. El 10 de octubre de 1846 se cerró la boda entre la reina Isabel II de España y el rey Francisco d'Asís de Borbón en el Salón del Trono del Palacio Real de Madrid, en España. Para entonces, ella tenía 16 años de edad y el 24. Aquel matrimonio no era deseado por ninguno de los dos cónyuges. Es más, cuando a Isabel le notificaron de que se tenía que casar con su primo Francisco, ella exclamó, «¡No, con Paquita no!», debido a que el príncipe era conocido por ser demasiado afeminado y era apodado entre sus familiares como Paquita. Aunque no a mucho tardar, el pueblo español le apodaría Paquita Natillas, llegando a hacer conocer las coplillas donde se burlaban de la ninfomanía de la reina y de la homosexualidad del rey. Isabel realmente se encontraba muy triste por tener a su primo como prometido. Incluso cuando quedaba poco tiempo para celebrarse su boda, su madre, la reina viuda María Cristina Borbondo Sicilias, le preguntó cómo se encontraba ante su inminente enlace, a lo que Isabel contestó, «He cedido como reina, pero no como mujer. Yo no he buscado a este hombre para que fuese mi marido, me lo han impuesto y no lo quiero». La noche de bodas de los monarcas sería un completo desastre, y la propia reina llegaré a bromear sobre la consumación, diciendo tales palabras. ¿Qué podía esperar de un hombre que lleva más encajes que yo? La relación conyugal entre Isabel y Francisco fue prácticamente inexistente, habiendo entre ellos sólo una buena amistad. Se sabe que ambos se solían reunir en privado para hablar de sus respectivos amantes y de sus sentimientos hacia estos, llegan a ser un gran apoyo el uno para el otro. Francisco llegaría a encontrar el amor entre los brazos de Antonio Ramos Meneses, con el cual mantuvo una larga y discreta relación amorosa. En cambio Isabel llegó a tener un buen número de amantes con los que se cree que concibió a sus doce vástagos. Aunque Francisco acabará reconociendo a cada uno de estos niños como propios, a cambio de una buena pensión por parte de la corona española. El matrimonio sería ridiculizado en muchas ocasiones por las coplillas y las caricaturas que circularon sobre ellos, especialmente sobre la reina, donde sería tratada en todo momento como una mujer que tiene un apetito sexual desmedido. En cambio Francisco sería ridiculizado por ser un rey cornudo y consentidor de las relaciones extramatrimoniales de su esposa a cambio de dinero. Pero también había ciertos rumores que decían de que el rey orinaba sentado como una mujer o que su pene era demasiado pequeño como para satisfacer a una esposa ninfómana. Aunque en realidad Francisco sufría cierta deformidad en la uretra, teniendo el orificio de salida en el tronco de su pene en vez de en el glande, lo que lo obligaba a orinar sentado y que le dificultase la tarea de engendrar hijos. El 21 de noviembre de 1615 se cerró la boda entre el rey Luis XIII de Francia y la reina Ana de Austria, el lacio de Burdeos, en Francia, teniendo ambos 14 años de edad en el momento de la unión. Luis no mostraba mucho interés por su futuro casamiento, distrayéndose con algunos los pasatiempos que tanto le gustaban. Incluso veía a Ana como una enemiga en vez de como una esposa, ya que los reinos de España y Francia estaban continuamente enfrentados. Luis XIII no mostraba mucho interés en cebra a su noche de bodas, pese a que los hombres que la acompañaban le contaron historias subidas de tono para animarlo, pero esto parecía no funcionar. La madre del rey, la reina viuda María de Medici, acompañaría a su hijo a visitar la alcoba de Ana de Austria, y los cónyuges permanecieron solos en aquella habitación por unas tres horas. Después, Luis XIII abándonos los aposentos de su esposa, asegurando que había intimado varias veces con la nueva reina. Tras aquella supuesta consumación, los recién casados evitaban coincidir en las mismas salas y cuando lo hacían, ambos se mostraban muy distantes y humillados ante una noche de bodas fallida, debido a su timidez e inexperiencia. Además, el monarca no había vuelto a visitar la alcoba de su esposa, así que enseguida se extendió por toda la corte francesa el rumor que decía que los jóvenes monarcas no habían consumado su unión. Unos rumores que llegaron incluso hasta la corte española. Es por este motivo que se enviaron una serie de diplomáticos españoles para ver de cerca cómo era la relación a los recién casados, aunque éstos serían engañados por la reina viuda María de Medici y por la nobleza francesa sobre la consumación y la supuesta armonía en la pareja. Finalmente, Luis XIII fue obligado a consumar su matrimonio con Ana de Austria cuatro años después de su casamiento. Tras la consumación, la relación entre los cónyuges pareció mejorar brevemente, pero pronto Ana volvería a ser vista como una enemiga y fue prácticamente excluida de la corte. Cada cónyuge empezó a hacer su vida por separado y apenas tuvieron trato por unos cuantos años, siendo su vida conyugal prácticamente inexistente por mucho tiempo. Se dice que los escasos encuentros íntimos entre Luis y Ana fueron realmente traumáticos para el monarca, que no sentía ningún tipo de atracción hacia su esposa ni hacia ninguna otra mujer, debido a que el rey era homosexual. El monarca llegó a tener unos cuantos amantes masculinos, pero quien realmente destacó fue el duque de Luin, Sals de Albert, que sería por mucho tiempo su amante favorito. Es más, se dice que fue éste quien obligó al rey a que consumase su matrimonio con el fin de que tuviesen un heredero. Pese a que los cónyuges se mantuvieron distanciados durante casi todo su matrimonio, Ana de Austria acabaría alumbrando un hijo 23 años después de su casamiento, gracias a que los monarcas tuvieron un acercamiento, logrando así tener al ansiado heredero que tanto deseaban los franceses, el futuro rey Luis XIV de Francia, y dos años después alumbraría al duque Felipe I de Orléans, asegurando así la sucesión del trono francés. El 21 de noviembre de 1671 se cerró la boda entre el duque Felipe I de Orléans y su segunda esposa, la duquesa Isabel Carlota del Palatinado, en la capilla del Palacio de Versalles, en Francia. Él tenía 31 años ese momento en la unión y ella 19. La pareja se vio por primera vez cuando Liselot llegó a Versalles tras un largo viaje, y se dice que ambos se llevaron una gran decepción. Es más, Felipe quedó horrorizado al ver a su futura esposa y llegó a decir esas palabras despectivas, ¿cómo quieren que me acueste con aquello? El duque era un hombre afeminado que le gustaba maquillarse y vestirse de mujer. En cambio, Isabel Carlota era una mujer robusta, poco agraciada y que no encajaba en la corte francesa. Incluso se decía que era más masculina que su propio marido. La consumación de su matrimonio llegaría a ser bastante desagradable para ambos, debido a que Felipe frotó sus partes íntimas con un rosario y con la imagen de la Virgen, algo que desconcertó mucho a Liselot, que sería deflorada por su marido tras esta extraña estimulación. Felipe y Liselot serían obligados por la corona francesa a intimar el odio a fértiles de la francesa para intentar traer un hijo varón al mundo, debido a que el duque tan solo tenía dos hijas de su anterior matrimonio con la duquesa Enriquetana a Inglaterra. Ambos cónyuges no sentían ni la más mínima relación entre ellos y les asqueaba la idea de tener que intimar, pero aún así llevaron a cabo sus obligaciones con la corona francesa y lograron tener tres hijos en común. Pero antes de concebir a sus vástagos, Felipe llevaría a cabo unas serias ritos para poder compartir el lecho con su esposa. Él solía rezar buscando así las fuerzas que necesitaba para el acto, y la pareja evitaba en todo momento mantener el contacto visual, aparte de que intentaban de que entre ellos existiese el menor roce posible, siendo sus actos breves, escasos y demasiado fríos. Tras el nacimiento de su hija, la princesa Isabel Carlota Orleans, la corona francesa se mostró satisfecha con que los duques hubiesen traído al mundo tres hijos y ya no se les obligó a tener más descendencia. Es por este motivo que Felipe pidió amablemente a su esposa el no volver a compartir nunca más el mismo lecho y que cada uno hiciese su vida por separado dentro de la corte francesa, sintiéndose Liselot muy aliviada y feliz con la petición de su marido, porque ella tampoco quería seguir intimando más con su esposo. Pesando a continuar con su vida conyugal, el matrimonio siguió compartiendo algo de tiempo juntos y llegaron a entablar una buena amistad, llegando a compartir animadas veladas, conversaciones y confidencias. Gracias por ver el video.